Por un viaje de sus padres a Europa, Luis Federico Leloar nació en París el 6 de septiembre de 1906. Dos años después, la familia Leloar regresó a la Argentina. En 1932 se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires. Un año después conoció a Bernardo José, quien en 1947 recibiría el Premio Nobel de Medicina y sería en gran medida su mentor. Leloar realizó estudios de especialización en las universidades de Cambridge y Washington. De regreso en la Argentina, en 1947, asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campo Mar. En los años siguientes, importantes instituciones le ofrecieron lugar para continuar su trabajo de investigación, pero Leloar decidió permanecer en el país. En 1958, contribuyó a la creación del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El trabajo de Leloar, sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono, le valió al científico argentino la obtención del Premio Nobel de Química en 1970. Su trabajo atravesó períodos difíciles por las dificultades económicas sufridas por la Fundación. Muchas veces, con herramientas caseras, Leloar y su equipo siguieron adelante con su trabajo. Luis Federico Leloar murió en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987. Amén de su brillante trayectoria científica, se lo reconoce en un plano de simple cotidianeidad como el creador de la llamada Salsa Golf.